¿Qué es la planilla de autorización? Las autorizaciones para salidas cercanas que se hace en forma anual y poder hacer lo que es la filiación de los chicos también antes de que empiecen las actividades, que es el día 18. ¿Desde qué edades los chicos se pueden anotar? ¿Cuáles son las edades que tienen los scouts? Sí, empezamos de los 7 años y pueden entrar 7 a la edad que quieran, porque hasta chicos de 18 o 19 años han entrado el año pasado. En eso es totalmente libre la edad que quieran, es muy bien para que el chico vaya viendo que es algo que puedan encontrar. Muchas veces no saben o se sienten en ese llamado. ¿Cuáles son las actividades y cuáles son esos valores que transmite la espiritualidad de los scouts, de la cultura scout? Siempre es lo que es la integración, lo que es el compromiso y la responsabilidad ante los actos de uno mismo y hacia los demás, hacia el prójimo. Y eso es lo que tratamos siempre de transmitir, como nosotros decimos, es tratar de ayudarle a los papás eso que ellos también anhelan de sus hijos. Por eso lo que tratamos es, en todas estas etapas que van dentro de la rama, es ir trabajando con ellos. Y bueno, el aire libre, en este caso que nosotros tenemos esta teracia, de poder estar en un campo en que podamos estar en este contacto con la naturaleza y poder a través de ahí transmitir todo lo que más allá podamos hacer actividades, ya sea de recreativas, como este de estructura y de proyectos de empresas, ¿no?, por lo más grande. Es también lo importante siempre con esa actitud de que vamos a un camino de ir llevando a esa promesa de querer ser scout, que nuestra promesa es Dios, patria y hogar, y tratar de ir cumpliendo la ley, ¿no?, que en eso cada uno lo va tomando como todos estamos acá, en forma voluntaria, porque es un compromiso que vamos asumiendo cada uno, ya sea los chicos como los adultos, en este camino, ¿no?, que es una lección de vida, de querer ser scout, es ese espíritu, ¿no?, de que nos lleva a poder ser personas que de pronto a lo mejor pensamos en que la vida también, no es tan solo lo que uno tiene alrededor que es nuestro prójimo, sino también hacia aquel que le necesita, que es el espíritu al servicio de la comunidad, ¿no?